Aquí continuamos y uno de los eventos más esperados, por supuesto, en la ciudad de Rosario en materia de cultura es la Feria del Libro. La esperamos con ansia durante todo el año, con todo el entusiasmo y cada año se genera algo superlativo, algo superador y cada vez más inclusivo. Hoy mismo empieza, hoy, desde el 5 hasta el 15 de septiembre vamos a tener 10 días para acercarnos a este mítico recinto que es el Centro Cultural Fontana Rosa para vivenciar, como digo, este evento tan esperado en la ciudad de Rosario, la Feria del Libro. Estamos aquí con Alejandro Martín, que es una parte crucial, no solamente del área de cultura de la provincia, sino también de esta Feria del Libro. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Con muchísimo trabajo, me imagino. Muchísimo trabajo porque estamos por la apertura en cualquier momento. O sea, ahora a las 18 ya abre la Feria del Libro Rosario, que este año la organizamos junto a la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, con más propuestas, impulsando la industria editorial de, no solamente de Rosario, sino también de la provincia. Que sobre todo es algo tan necesario, impulsar, más allá de la cuestión editorial, de la provincia, impulsar a la lectura. Exactamente. Lo que nosotros apuntamos con este evento, que es un evento que está en el centro de la ciudad, en el Cultural Fontana Rosa, donde el año pasado han pasado más de 300 mil personas visitando, recorriendo los stands, participando de las presentaciones y también como un evento cultural de la ciudad que ya viene haciéndose hace muchos años y que este año nos sumamos para poder aportarle más y para, como vos decías, promover la lectura y la cultura también en la ciudad. Y por más que sea una propuesta ya instalada, cada año va más gente y debe ser mayor el desafío inclusive, de cómo lo hacemos aún mejor, cómo lo expandimos todavía más. ¿Qué es lo que se plantearon? Mirá, este año, en esta edición justamente, va a haber una redistribución del espacio por las cuestiones, digamos, de circulación para mejorar la experiencia de quienes vayan a recorrer los stands de librerías y editoriales locales y también nacionales que van a estar participando porque es un evento que organizamos también junto a la Fundación El Libro de Buenos Aires y que va a estar participando. Entonces, bueno, la idea es poder mejorar no solamente la circulación por los stands sino también la experiencia en las presentaciones de libros, en los conversatorios y en diferentes actividades que van a estar haciéndose, también sumando otro espacio vinculado a infancias que este año crece en la sala contigua en la que se había hecho el año pasado, continúa expandiéndose para poder sumar más presentaciones, para tener más espacios de lectura para las infancias, para las adolescencias y las juventudes. Hacia ahí quería ir justamente porque es valiosísimo. Por supuesto, además de que toda esta propuesta de la Feria del Libro es crucial y es necesaria sumamente para la cultura. La parte de las infancias tiene un polo crucial. Sí. Crucial. ¿Por qué? Porque es necesario, más que necesario, instalar el hábito de la lectura. Hoy en día donde está, hablábamos con el actor Mauricio Ayuma hace unos instantes, hoy en día donde está tan instalada la cultura de las pantallas y de la inmediatez y de la rapidez, qué necesaria es la lectura, que no se pierda todo eso. Exactamente, es muy necesaria y también es muy demandada porque en los espacios, por eso también ampliamos el espacio de infancia porque el año pasado fue un boom, se viene haciendo hace tres años, se sumó un espacio específico para infancias y la idea es poder seguir creciendo porque no solamente allí se dan espacios, digamos, de lectura, sino también va a haber espacios más blandos para la primera infancia e ir acercándose también a libros más sensoriales, de texturas. Es un poco, digamos, la idea de lo que trabajamos. Que es un gran desafío editorial, también hablando de grandes retos, un desafío editorial cómo llegar hoy en día a las infancias con estos contextos en los que estoy hablando, donde hay tanta inteligencia artificial y tanto chat GPT y todo tan masticado, todo ya tan preparado, tan listo para ser digerido automáticamente, que no hay lugar para demasiada profundidad, cuando en los niños hay una profundidad extraordinaria también en las infancias. Yo creo que, digamos, las infancias tienen un momento muy libre de imaginación y creo que las pantallas no... No lo estimulan. No lo estimulan demasiado, pero creo que el libro sigue teniendo ese valor agregado de poder compartir una lectura entre chicos y grandes y poder abrir mundos, universos y poder crear a partir de eso. Entonces, creo que también la industria editorial ha ido a esos espacios sumándole texturas, sumándole nuevas historias, sumándole nuevos personajes que, como vos decías al principio, trata de ser todo más inclusivo y creo que también se apunta a eso en muchas de las propuestas que van a estar sucediéndose. Y sobre todo dejar lugar para el libre albedrío que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo respecto a lo imaginativo y también poner como un foco en la educación para sensibilizar respecto del disfrute de la lectura y no imponer como lo imponían en la secundaria o en la primaria esos textos horrorosos que terminaban repeliendo, terminaban siendo repelentes y detestando el hábito de la lectura y de la escritura también. Sí, bueno, justo en ese punto que vos mencionabas de educación, quería contarte que nosotros este año también, como coorganizadores de la feria desde el gobierno de Santa Fe, sumamos también la articulación con el Ministerio de Educación. Ahí vamos. Porque se van a estar sucediendo en días hábiles, digamos, donde hay escuelas, van a estar participando a partir de esta articulación porque, bueno, es un proyecto pedagógico el que está llevando adelante el Ministerio de Educación con el programa RAIZ y, digamos, la alfabetización pasó a ser un punto muy importante del gobierno. Entonces, por eso nosotros quisimos articular y empezar a trabajarlo. Ahí vamos a recibir visitas de escuelas en la feria que van a estar recorriendo algunas instancias vinculadas tanto a Fontana Rosa como a Angélica Gordiller, que son dos referentes de la cultura y la lectura acá en Rosario. Dos grandes referentes, al igual que Rafael Lielpi, que nos dejó hace poco, pero ha dejado un legado extraordinario, también habrá un homenaje a él. Tendremos un homenaje hoy también, posterior a la apertura, un homenaje a Rafael, que ha sido no solamente un reconocido historiador, poeta, político, sino también gestor cultural con quien tuve el privilegio de poder compartir muchas instancias, digamos, de trabajo con él en su paso, digamos, por el cultural de Fontana Rosa. Así mismo, hablando de educación, también le queremos mandar un gran abrazo a Dora, la mujer de Rafael Lielpi, que siempre está del otro lado y que nos mira siempre y también para los amantes de la música. Está pensado porque Bulldog presentará su libro como ser su autobiografía. Sí, hay varios momentos musicales, está la presentación, digamos, del libro de Bulldog y también tenemos la autobiografía de Daniel Melero, que va a estar no solamente presentando su libro y conversando acerca de su autobiografía, sino que también va a estar después haciendo un show, digamos, en la explanada del Centro Cultural. Que es un músico extraordinario de la Argentina, que no solo ha grabado Colores Santos con Gustavo Cerati, sino que también un nivel de exquisitez extraordinario en su música. Yo recuerdo ahora con todo esto que estamos hablando, también de las infancias, cuando estaba en el colegio, en la primaria, era mi actividad y mi salida en el colegio favorita, mí y de mis compañeros, a lo largo del año. Por eso produce una resonancia tan movilizante. Esto no es un evento aislado en las ciudades, es algo que une a toda la provincia y que amalgama un montón de disciplinas. Sí, y que permite también compartir con otras lectura y compartir también historias, libros y en las presentaciones también conocer un poco el detrás de escena o la cocina de ese libro. Creo que también tiene un punto muy importante y muy atrapante para quienes van participando a lo largo de los diferentes auditorios y salas de presentaciones de libros que va a haber en el Cultural Fontana Rosa para poder, digamos, disfrutar ahí. Y también compartir y poder hacer firmar algún libro, para quienes quieran, también va a haber firma de libro. Por supuesto, también va a haber otras figuras destacadas que, bueno, que los ha criado la ciudad pero se han expandido también muchísimo más, como Luis Novaresio, viene Reynaldo Cetecase. Por otra parte, también, bueno, autores como Coan. Es muy ambiciosa la propuesta. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de la programación que pudimos armar en este tiempo articuladamente entre municipalidad y el gobierno de Santa Fe porque logramos contar con figuras destacadas, no solamente a nivel nacional sino también que son, digamos, coterráneos, digamos, de acá de Rosario y que han hecho también su trabajo, han cruzado fronteras después pero vienen nuevamente a poder presentarnos también nuevos libros y nuevos trabajos. Así es. Entonces, invitamos a la gente... Ale, invitamos a la gente. ¿Cuándo? ¿Hoy arranca? Hoy arranca, desde hoy 5 de septiembre, del 5 al 15 de septiembre. Los de domingo a miércoles la feria va a estar abierta de 13 a 21 horas. Jueves y viernes de 13 a 22 horas. Y los sábados va a estar abierta desde las 13 hasta la medianoche. Sumando en el penúltimo día, el 14 de septiembre, Noche de Peatonales que va a estar sucediendo también en el marco de la Feria del Libro. Es el 14 de septiembre también. 14 de septiembre. O sea, todo amalgamado, una explosión cultural. Si bien la cultura permanentemente está en movimiento en la ciudad de Rosario, en la provincia, es una expansión, como una especie de shock cultural que será... Sí, yo creo que tiene esa onda expansiva que va a ser desde el centro y la idea es que irradie en toda la ciudad y que llegue también a lo más cercano de la provincia. Así mismo, y por supuesto, ahí nos vemos y ahí vamos a estar todos. Sí, y cualquier cosa, les invito también a entrar en feriadellibrorosario.gov.ar para que puedan encontrar toda la programación, detalles y presentaciones. A disfrutar y a recorrer entonces. Muchas gracias, Ale. Gracias a vos, Lucas. Un verdadero placer. Ahí estaremos recorriendo la Feria del Libro. Salimos de acá y nos vamos a la presentación. Allí en el Centro Cultural Fontana Rosa, del 5 al 15, con entrada libre y gratuita. Sobre todo, entrada libre y gratuita para que nadie se quede afuera. Breve pausa y de seguida volvemos con muchísimo más.